No es tiempo, mi querido amigo, no es tiempo de andar mirando el piso, no es tiempo de andar buscando la solución por el piso. Quiero decirte que lo mejor todavía no vino, que lo mejor está por venir. A partir de este momento vas a escuchar algo que va a cambiar tu vida para siempre. Y es la poderosa palabra de Dios, traída por el pastor Nazareno Médici, pastor de la Iglesia de Cristo, Ministerio Siembra el Pan Internacional, ubicado en calle Chilabert, 5875 Villa Lugano, Capital Federal, Buenos Aires, República Argentina. Escuchamos al pastor Nazareno. Colosenses, capítulo 2. Cuando lo tenga, me dice a mí. Colosenses, capítulo 2. ¿Lo tiene? Vamos a leer el versículo 11. Dice así. En él también fuisteis circuncidados. Con circuncisión no echa a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Lo voy a repetir. En él, habla de Cristo, también fuisteis circuncidados. Con circuncisión no echa a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Bueno, para los que no lo saben, la circuncisión era, se cortaba el, ¿cómo se llama? Prepucio. Prepucio, se cortaba. Al octavo día. Jesucristo fue circuncidado. Si usted lee el Nuevo Testamento, al octavo día cumplieron con el ritual judío, lo circuncidaron. Ahora, nosotros, ¿debemos circuncidarnos o no? Le tengo una buena noticia. Dice, ya fuimos circuncidados. Y alguno va a decir, gloria a Dios, yo ni me enteré. Claro, pero no fueron circuncidados con la circuncisión hecha a mano. No, fueron circuncidados con la circuncisión de Cristo, porque nuestro, dice, se echó de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces, se lo voy a explicar un poco más. Dios establece una señal, un nuevo pacto, que es la circuncisión con el pueblo hebreo. Este pacto con Dios, ¿para qué era? Era para que todo hombre tenga una señal de que era un hijo de Dios. Hasta el día de hoy, usted sabe que hasta el día de hoy, hoy, ¿qué día es? El 28 de marzo de 2015, los judíos se circuncidan. Al octavo día, los circuncidan. Por supuesto que ahora hay métodos muchísimo más modernos, pero el rabino es el encargado, generalmente, de circuncidar a los niños. Nosotros, dice la palabra, que no es tan importante ese pacto. Si alguno se quiere circuncidar, pues circuncides, hermano. Pero no es tan importante ese pacto, porque la circuncisión que Dios ha hecho en nosotros, no es en lo externo. La circuncisión que Dios hizo en nosotros, es en lo interno. En hombres y en mujeres. ¿Alguien me dice amén a eso? Entonces, la circuncisión de Abraham, de Isaac, de Jacob y de todos los hombres hasta el día de hoy, es una circuncisión que se utilizaba para cambiar de naturaleza. Se le daba una identidad, la identidad judía. Entonces, todo judío tiene que estar circuncidado. Tiene la identidad de Dios. Pero eso fue mientras duró la ley. Ahora estamos en tiempos de la gracia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, Dios, en tiempos de la gracia, sugiere un nuevo pacto. Y el nuevo pacto no es en lo que se ve. El nuevo pacto es en lo que no se ve. Dice la Biblia que nuestro cuerpo pecaminoso ha sido echado, arrojado a la circuncisión de Cristo. Significa que nosotros ya no tenemos un cuerpo con naturaleza de pecado. Ahora tenemos un espíritu con naturaleza divina. ¿Alguien recibe eso de parte de Dios? Entonces, hermano, la circuncisión involucra al hombre interior, a la mujer interior, no al exterior. ¿Se entiende hasta acá lo que le estoy diciendo? Entonces, muchas veces, nuestra antigua naturaleza, la del hombre pecaminoso, quiere volver a nuestras vidas. ¿Vieron que dicen por ahí, yo no sé si usted escuchó, que los hombres tienen el pecado original? ¿Escuchó eso alguna vez? El pecado de Adán pesa sobre el hombre. Y eso es una realidad. El pecado de Adán pesa sobre la humanidad. Pero para eso Dios nos ha circuncidado, pero no con circuncisión hecha mano. Para eso Dios echó nuestros pecados y echó nuestro cuerpo carnal y pecaminoso, lo echó en la circuncisión de Cristo. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Entonces, hermano, Dios, ¿hay algún convertido acá en la iglesia esta noche? Dos solos, Cristina y mi esposa. Qué bueno, los demás los vamos a circuncidar. Y si, hermano, se no está convertido en la circuncisión interna, va a tener que convertirse en la circuncisión externa. Así que diga conmigo, estoy convertido. Y aunque no te ha convertido, hay uno por las dudas y dice, estoy convertido. Hermano, tu cuerpo de pecado, oígame esto, murió. No, ya no existe, ya no tiene parte ni arte en tu vida. Con esto no quiere decir que no peques, pero es lo que venimos hablando en todos estos días. Yo lo que estoy haciendo es afirmarle cada vez más la palabra. ¿Por qué le afirmo esto? Porque somos nuevas criaturas, me dice amén. Y las nuevas criaturas hacen cosas nuevas. Si usted quiere obtener nuevos resultados, no será que tenemos que hacer cosas nuevas. Pero para hacer cosas nuevas nos tenemos que convencer que somos nueva criatura. Hermano, ese es un problema que tiene la iglesia. No se logra convencer de que Dios hace las cosas nuevas. Entonces por eso vemos tantos cristianos caídos, tantos cristianos en pecado, tantos cristianos apartados. ¿Por qué? Porque les cuesta creer lo que Dios dice en su palabra y terminan creyendo lo que ellos mismos sienten. Yo no me siento parte de la iglesia. Yo no me siento un hijo de Dios. Yo no me siento bien pastoreado. Yo no me siento... Siéntese, hermano. Siéntese de una vez. Porque acá no es lo que usted siente, acá es lo que usted cree. Porque si nos guiamos por lo que sentimos, estamos fritos. Porque los sentimientos... Hermano, le voy a decir algo. Le voy a contar un testimonio. ¿Le puedo contar un testimonio? Cuando yo era chico... No voy a nombrar Interama ni el parque de la ciudad. Existía Little Park. ¿Alguien se acuerda de Little Park? Bueno, la mitad se acuerda, la otra mitad no, porque dice que viejo el pastor. Iba a salir tal par, la rompía. El tren fantasma no asustaba. Las casas no giraban. La casa de los espejos la hacías así, caminando. Pero tenía un juego, hermano. Que era... Yo no sé si alguien se acuerda. Era como un paracaídas que se abría. Te subían, te subían, te subían, te subían, te subían, te subían como 80 metros. Ibas así agarradito. ¿Alguien se acuerda de eso? Te iban subiendo, 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 subiendo. Quedabas ahí arriba. Y te soltaban. ¿Alguien se acuerda? Miren, se acuerda. Alguien más subió yo, el único loco que subí fui yo. Bueno, pero a mí no me gustan esos juegos. No, no, que no me gustan. Mi esposa sabe que no me gustan. Le tengo miedo a las montañas rusas. No, no me gustan. Pero tendría unos 9, 10 años y fuimos con unos amigos de la escuela. Y bueno, todo, vamos, vamos, vamos. Vamos, Nazareno. Vamos, Nazareno. Vamos, vamos, dije yo. Cuando estaba en la cola, me acuerdo que me fuera hoy. Cuando estaba en la fila decía, ¿para qué me metí en este baile? La gente, claro, iba subiendo y cuando iba subiendo gritaban, ¡ah! Cuando iba subiendo. Imagínense cuando bajaban. La gente decía, ¡ah! Y yo decía, no. Pero, ¿cómo decía? ¿Cómo volvía mañana a clase, a la escuela, si no me tiraba? Entonces, en ese momento se me venían a la mente un montón de cosas. Se me venía a la cabeza, primero, te vas a morir. Lo primero. Pero yo decía, no, no, no me voy a morir. No me voy a morir. Ay, siento que me voy a morir. No, 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 no me voy a morir. Y después decía, se va a quedar colgado ahí. Porque aparte bajaba de golpe, paraba en la mitad, volvía a subir y volvía a tirarse. Entonces decía, se va a quedar colgado ahí. No, seguro me tienen que venir a sacar los bomberos. Ya pasé de la muerte a un accidente. Voy a salir de todos los medios. Me daba miedo. Mis sentimientos contradecían la verdad. Por más que yo me quería convencer. Y decía, no, esto seguramente lo deben haber hecho ingenieros, arquitectos. Debe estar todo perfectamente calculado. Yo pensaba eso. Me quería convencer de que mis sentimientos estaban equivocados. Le digo algo. Mis sentimientos estaban equivocados porque subí. Tuve miedo, me bastó, pero no me morí, no hubo accidente, no me vinieron a buscar los bomberos, no se quedó colgado a la mitad. Mis sentimientos estaban equivocados. Hermanos, los sentimientos muchas veces, lo que sentimos, las emociones, nos hacen desconocer la gran verdad de la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Nadie dice amén. ¿Alguien lo cree? Pero no voy a llegar a fin de mes. ¿Alguien lo cree? Pero no voy a poder pagar las cuentas. ¿Alguien lo cree? ¿Se da cuenta, hermano, que muchas veces los sentimientos nos hacen desconocer la verdad? Hermano, la palabra de Dios dice, todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre os será dado. ¿Cuántas cosas van a ser dadas? ¿Alguien lo cree? Ay, pero esto seguro que no va a pasar. Esto seguro que no va a pasar nada. Hermano, todas las cosas que pidamos al Padre en el nombre de Cristo os serán dadas. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Pero nuestras emociones, nuestros sentimientos. Hermano, la palabra de Dios dice, lo vengo compartiendo desde hace unos cuantos cultos. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Alguien lo cree? Pero yo no me siento nuevo. ¿Alguien lo cree? Pero yo no actúo como nuevo. ¿Alguien lo cree? Hermano, usted tiene que creer lo que dice la palabra y no creer lo que dicen sus sentimientos. Porque los sentimientos muchas veces contradicen a la palabra. Hermano, la Biblia dice, el perfecto amor echa fuera todo temor. Significa que nosotros, hermano, que tenemos el perfecto amor, podemos tener temor. Pero el temor no nos puede paralizar. Hermano, usted es un hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Usted tiene la potestad de ser llamado hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? No le hablo de cualquier Dios, hermano. No le hablo del hijo del gauchito Gil. Ni le hablo del hijo de San Expedito. Ni de San Cayetano. Hermano, usted es hijo del Dios vivo. Usted es hijo del Dios creador. Usted es hijo del Dios altísimo. Usted donde va tiene la marca de Dios que lo acompaña en todos lados. Porque encima está lleno del Espíritu Santo de Dios. Ese sos vos. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, usted lo cree. No sienta cosas distintas. No sienta cosas distintas. Hermano, nuestra naturaleza ha sido transformada. Nuestra identidad... Le voy a contar algo, hermano. Esto no me lo reveló carne ni sangre. Se lo aseguro. Más de uno de ustedes eran unos perdedores. No todos. Más de uno. Perdían en todo lo que hacían. Fracasaban. Pero eso era antes de conocer a Cristo. Eso era antes de conocer a Dios. Ahora, desde que conoces a Dios, sos más que vencedor, dice la Biblia, por medio de Aquel que nos amó. ¿Alguien es más que vencedor en este lugar? Alguien tiene que decir, ese soy yo. Decirle a alguien, esa sos vos, esa sos vos. Decíselo a alguien. Vos sos santo. Alguien me dice amén por ahí. Vos sos santo. Vos sos justo. Vos sos mío, dice el Señor. Vos estás aceptado, te dice Dios. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Alguien lo cree? Ay, pastores, que yo peco tanto. Vos sos santo. Pero soy pecador. Hermano, le voy a decir algo. Le quiero enseñar algo. Y quiero que esto lo aprenda la iglesia. Cuando un cristiano peca, no es natural. Cuando un cristiano peca. Y le voy a preguntar algo más. ¿Alguno pecó hoy? Qué lindo cómo se jactan los hermanos. Pecadores que son. Cuando un cristiano peca, no se está comportando con la identidad. O sea, naturalmente con la identidad. Se está comportando como Tony Camo. Vamos, vamos, eres un pecador. Y no es natural. Tu naturaleza es glorificar a Dios. Me dice amén a eso. ¿Cómo les gusta que emite a Tony Camo? Lo voy a hacer más seguido. Veo que cuando emite a Tony Camo, se miran y dicen. Vamos, vamos, eres buen cristiano. Hermano, tu naturaleza ya no es la de un pecador. Tu naturaleza es la... Le voy a decir dos cosas. Y quiero que algunos me digan amén a las dos. Tu naturaleza ya no es la de un pecador. Tu naturaleza es la de un hijo de Dios. Y tu naturaleza es la de un siervo de Dios. Una sierva de Dios. Estamos llamados a servir al Dios vivo. Esa es tu identidad. Esa es tu naturaleza. Ya no es el pecador, el bailarín, el borrachín, el esto, lo otro, el mujeriego. Ya no es esa. Tu naturaleza ha cambiado. Ahora, cuando pecamos, lo que estamos haciendo es... Nuestra conducta contradice nuestra esencia. Nuestra conducta, nuestros actos contradicen nuestra naturaleza. Usted ha sido redimido del pecado. Usted ha sido arrancado. Su cuerpo pecaminoso, acabamos de leer en Colosense, ha sido echado, arrojado a la circuncisión de Cristo. Ya no lo tenés mal, cuerpo pecaminoso. Es que el cuerpo me pide. Eso es mentira. Esos son sentimientos, emociones. Hay personas que me dicen, ay, pastor, sí, volvió a caer, pero... Lo que pasa es que me siento solo, hermano. No es como te sientas. Es lo que dice la palabra. Es que me sentía tan deprimido, me sentía tan angustiado. Cuando se da cuenta, hermano, que son las emociones los que muchas veces nos dominan. Y las emociones contradicen la verdad de las Escrituras. Las emociones te hacen sentir un perdedor nuevamente. Las emociones te hacen sentir un fracasado nuevamente. Las emociones te hacen sentir un pecador nuevamente. No, no. Hermano, yo les voy a contar algo. Cuando yo andaba en mero mundo, me ha tocado algunas veces terminar preso. ¿Sabe lo que decía yo cuando estaba en el calabozo? Pobre mi vieja, no lo voy a hacer más por mi vieja. Pobre mi vieja. Yo no sé si a alguno, alguna vez le habrá pasado eso. Yo pensaba en mi mamá cuando estaba. Pobre mi vieja. Le cuento algo. Dije, pobre mi vieja, un lunes. Dije, pobre mi vieja, un martes. Porque me soltaron y me volvieron a agarrar el martes. No estaba haciendo nada. Vagancia era nomás. Pobre mi vieja, el lunes. Pobre mi vieja, el martes. Oiga esto, no le miento. Algún día mi mamá le va a dar testimonio. Pobre mi vieja, un miércoles. Pobre mi vieja, el jueves. Pobre mi vieja, el viernes. Pobre mi vieja, el sábado. Pobre mi vieja, el domingo. Hasta que no me dejaron salir más. Si no hubiese seguido hasta el día de hoy. Pobre mi vieja, pobre mi vieja. Porque los policías no querían que estemos más en esa esquina. Porque los vecinos se quejaban. Entonces nos fueron a buscar y nos metían presos todos los días. Y todos los días yo decía, pobre mi vieja, por la que tiene que pasar. Pobre mi vieja, un par de horas. Hasta la mañana siguiente. Iba, dormía hasta el mediodía. A la tarde iba, otra vez, y otra vez, y otra vez. Esa era mi naturaleza pecaminosa. Pero ahora que estamos en Cristo, hermano. Nuestro carácter y nuestra esencia ha sido transformado. Y ese cuerpo pecaminoso, ese hombre, seno de pecado, muerto, como dice la Biblia, en delitos y en pecado. Oiga esto, no existe más. Vos ya no sos el mismo. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Entonces, hermano, si tu conducta, tus hechos, contradicen tu esencia, arreglate con Dios. Ponete a cuenta con Dios. Preguntate, ¿qué me pasa? Que no puedo ser fuerte en esta ocasión. ¿Qué me pasa? Y entonces tenemos que hacer lo que decíamos ayer. Si pasar por cierta esquina te trae problemas, no pases. Si atender un celular te trae problemas, no lo atienda. Si abrir una computadora y prenderla te trae conflicto, no la prenda. Aprendamos a ser sabios y a agradar a Dios. ¿Cuántos me dicen amén a eso? ¿Alguien puede decir conmigo, hoy la palabra es para mí? Decirle alguno, hoy la palabra es para vos. Mire lo que dice la Biblia, ahí mismo en Colosenses, si lo tiene. Le leo Colosenses capítulo 3. Porque alguno capaz que todavía no recibe bien. Oiga, versículo 2 y versículo 3. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Dónde tenemos que poner la mira? No escucho, ¿dónde hay que poner la mira? En las cosas naturales o en las cosas de Dios. Porque habéis muerto. ¿Qué nos pasó? Esto es tremendo hermano, no lo digo yo, lo escribió Pablo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tu vieja criatura, ¿cómo está? ¿Viva o muerta? Diga conmigo, que en paz descansa. ¿Cómo está tu antigua criatura? ¿El que le gustaba el pecado y se deleitaba en pecados, cómo está? Dígalo, está muerto. Ahora hermano. Vamos, usted es una persona inteligente. ¿Me dice amén todavía eso? Voy redondeando el mensaje porque no quiero que se vaya tan tarde. ¿Daría Dios de su Espíritu Santo a una persona con cuerpo de pecado? Piénselo por un momento. ¿Cualquier impío, incircunciso, con un cuerpo pecaminoso, con una vida llena de pecado, puede estar lleno del Espíritu Santo? ¿Se da cuenta, hermano? Le quiero preguntar algo más. ¿Cuántos están llenos del Espíritu Santo en este lugar? Levante la mano que está lleno del Espíritu Santo. Si usted está lleno del Espíritu Santo es porque su antigua criatura está muerta. Su vieja esencia está muerta. Su vieja naturaleza está muerta. Porque Dios jamás daría su Espíritu Santo a una persona que practique el pecado. Dios da su Espíritu Santo a una persona que ha sido santificada por medio de la sangre de Cristo, justificada por medio de la sangre de Cristo y aceptada por medio de la sangre de Cristo. Dice la palabra que nosotros estamos escondidos en Cristo y en Dios. ¿Alguien diga gloria a Dios por eso? Si lo recibe, hermano, no se pierda ese aplauso. Los sentimientos te hacen actuar contradictorio. Hermano, ¿alguna vez le fallaste a Dios? ¿Alguna vez le fallaste a Dios? ¿Cómo te sentiste? ¿Contento? ¿Te pusiste a zapatear? Vamos. Uno se siente mal. Hermano, cuando le fallamos a Dios, yo me siento mal. Y cuando uno se siente mal, hermano, empieza a decir, oye, en verdad no cambié, no siento que haya mejoras en mi vida, siento que soy el mismo, no me siento parte. Empiezan las emociones. Hermano, ayer vino mi amigo Pablo, hoy me llamó, me dijo que hoy no iba a venir, que iba a venir mañana. Ese chico está frustrado. Se siente mal. Se siente solo. Siente que fracasó en todo. Siente que desilusionó a todo el mundo y defraudó a los padres y a todo el mundo. Pero tanto ayer como hoy, fíjese, hermano, como la palabra de Dios es viva y es eficaz. Él vino con un sentimiento de fracaso. 45 años de frustración. Pero me dijo, ayer acá adelante hablando, y hoy que me llamó por teléfono, me dijo, ¿sabés qué fue lo que más me quedó de la iglesia? Lo que dijiste. La misericordia de Dios es nueva cada día. Y hoy fue a ver a la mujer, porque están peleados ahí. Y le contó que la iglesia estuvo orando por él desde el miércoles. Me dice, me puse a llorar como un chico. Y no podía parar de llorar, me dice. Y tengo ganas de llorar ahora, me decía por teléfono. Y yo le decía, se llama Marina la chica, hay que orar por ella para que venga también a la iglesia. Y dice, y yo le decía a Marina, ¿sabés lo que dijo mi amigo? Que Dios me ama tanto, que a las 12 de la noche empieza de nuevo la misericordia. Fíjese hermano, como una palabra pronunciada con la cenura de Dios puede transformar una vida. Eso fue lo que ha pasado en nosotros. Nuestro espíritu ha sido impactado por la palabra. Hermano, lo decía esta semana, medio en broma, medio en serio. ¿Se imagina que recitemos el Martín Fierro? Como Ivo Cucharida. ¿Se imagina hermano? Aquí me pongo a cantar al compás de la vigüela, al hombre que lo desvela, una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantarse con su... Los hermanos se han unido. Hermano, ¿te transformaría la vida? ¿Te impactaría en tu espíritu? Pero de pronto hermano, usted recibe que no es la misma criatura, que es una nueva creación. Usted recibe que todo lo pueda en Cristo. Usted recibe que el Señor mismo lo pastoreará. Usted recibe que todo lo que pida le será dado. Y sobre todas las cosas, usted recibe que si se arrepiente, Dios le perdona. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Denle un aplauso fuerte al Señor. Alguien diga fuerte, gloria a Dios. Alguien diga aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos hacen de la suya? Unos cuantos tenemos. Termino el servicio hermano. Hoy hay fiesta en la casa del Señor. Me dice amén. ¿Alguien está contento? Decirle que tenés cerca. ¿Estás contenta? ¿Estás contento? Preguntale. Hermano, con lo que tuvimos hoy, usted se tiene que ir seno a su casa. Usted se tiene que ir feliz de la vida, chocho de la vida. Satisfecho en el espíritu. Gordo, pero en el espíritu. Díe conmigo amén. Decirle que tenés al lado. Estás más gordo. En el espíritu. Tenés cara de borracho. En el espíritu. Terminamos. ¿A algunos les gusta estas babosadas? No les den la palabra porque no les gusta. Pero estas tonteras, hermano. Ah, ja, ja. Enseguida. Mateo, capítulo 9. Termino el servicio. Mateo, capítulo 9. Mire lo que dice la palabra. Porque yo, la pregunta que me hacía es la siguiente. Si vos crees que tu vieja criatura no murió. Que todavía te viene a invadir o atacar. ¿Qué vas a hacer con todos estos versículos que estamos hablando? ¿Los vas a tachar de la Biblia como tachaste el libro de Malaquía? ¿Qué vas a hacer? Esa es una buena pregunta. ¿Qué vas a hacer? Hermano, hay algunos que arrancaron una hoja. No todo Malaquía. Los últimos capítulos. Lo arrancaron. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tener que arrancar toda la Biblia? Porque hermano, estamos hablando de que sos una nueva criatura. Estás hablando de que las cosas viejas pasaron. Estamos hablando de que estás muerto al pecado. Estás hablando de que la circuncisión ya no es la externa, sino que es la interna. Todo nos está hablando de lo mismo. Toda la palabra nos habla de una nueva creación de Dios. Alguien diga, ese soy yo. Y se lo voy a afirmar con la palabra y terminamos el culto. Mateo, capítulo 9. Le leo dos versículos, 16 y 17. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres viejos se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevo. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Mire que regalito le hace el Señor, hermano. Se imagina esto. Usted tiene una ropa vieja. Usted sabe que en ese tiempo, comprar tela era carísimo. Comprar un paño de tela nuevo, cortar un remiendo y metérselo a un pedazo de tela viejo. ¿Quién iba a hacer eso? Un loco. Aparte dice, la costura va a estirar y se va a hacer más grande el agujero. Dios da las cosas nuevas en las nuevas criaturas. Vamos a derramar el vino nuevo en odres viejos. No aguanta, se revienta. Es necesario derramar el vino nuevo, pero en odres nuevos. Dios quiere hacer nuevas todas las cosas en esta iglesia. Dios está haciendo nuevas todas las cosas en esta iglesia. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Y Dios te va a sorprender en este tiempo. Oiga, en esta iglesia. Porque la presencia del Espíritu Santo de Dios se va a empezar a derramar de una manera sobrenatural. Sobrenatural. Y el diablo está que trina. Pero está vencido. Cristo te dio la victoria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántas nuevas criaturas hay en este lugar? Diga conmigo, soy una nueva criatura. Declaráselo a dos o tres, a cuatro, a los que pueda. Sos una nueva criatura. Decíselo, que se convenza. Sos una nueva criatura. Sos una nueva criatura. Reíste porque sos una nueva criatura. El que andaba amargado no existe más, está muerto. Sos una nueva criatura. El que andaba deprimido no existe más, está muerto. Sos una nueva criatura. Dios hace nuevas todas las cosas. Sos una nueva criatura. Y lo vamos a circuncidar. Pero no con la circuncisión externa, con la interna, para la gloria de Dios. ¿Alguien dice gloria a Dios? Hermano, le voy a contar algo que me contó el Señor y termino. ¿Se lo aguanta? Se va a llenar la iglesia. Oiga. Van a empezar a venir nuevas personas. Va a hacer Dios una obra gloriosa en este lugar. Y van a venir personas, hermano. Con ganas de entregar su corazón a Dios. Con ganas de llenarse de Dios. Ya no eso de, que si vengo, que si voy. No, no, hermano. Van a venir personas. Están viniendo personas. Que vengo, que vengo. Que me convierto y me convierto. Que recibo y mi espíritu se transforma. ¿Alguien dice amén? Amén. Hermano, esta noche nos visita por primera vez Carlos. Que es un vecino de Salvador. ¿Dónde anda? Nueva criatura. Nueva criatura. Si Dios lo hizo, lo volverá a ser. Y Dios ya lo hizo. Y Dios lo va a volver a ser. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Amén. Amén. Amén.